Los huevos de tu gato Y aquí estoy, pero no tengo ni idea de que tengo que hacer Dice, cough, cough, estoy enfermo Así que, no puedo ir a trabajar Sí, enfermo, no miento Vale Si no me equivoco Aquí hay como una ruina o algo de eso Entonces Imagino que tendré que ir ahí Pero bueno, dice Después de estar todo el día en la mina Nada me alegra más que comer Una buena carne Vale, pues eres maricón, así te lo digo En fin Vamos a ver, dice Hace tiempo era minero, he esperado mucho Para darle esto a alguien Y nada mejor que tú, una promesa joven Podrías ser minero Y me da una pala No sé, para qué me sea Bueno, ahora me lo dice Dice, puedes usar esta pala para acabar en la mina Y en otras partes Y en esas partes las puedo vender Y eso quiere decir que me voy a forrar Vale, se supone que es aquí Espérate, porque aquí hay una casa Y tiene cartel Casa escapataz Vale Oh, música del frente de batalla Ojo Vale, dice Este es el jefe Dice Hola, ¿puedo ayudarte en algo, chaval? Un pico de energía Ahora que lo dices Puede ser que sea por el reciente proyecto Que se lleva a cabo Como ves, estamos usando explosivos Para adentrarnos aún más en el monte Stratus Necesitamos iluminar toda la cueva Esa puede ser la causa O sea, si no te importa Busca al capataz en la mina Y dile que vuelva aquí, ¿vale? Ya les he dicho Que por la radio Que te dejen entrar Ten cuidado Vale Pues al lío Entonces, vale Es esta cueva Porque este tío se ha quitado Entonces imagino Que habrá Pokémon de tipo Roca, ¿no? Pues entonces Hay que poner aquí a Al señor Loquillo Parte verde Genial Vale, pues entonces Luchamos contra el primer chico He visto el tipo Roca Y pistola de agua Que imagino que ¡Pum! Muere de un golpe Espero que evolucione Loquillo hoy A ver, está muy complicado Creo que son Evolucionar 36 O sea, 8 niveles Está complicado Pero bueno Yo creo que puedo conseguirlo No, no No lo voy a conseguir Ni de coña Porque encima Tiene El repartir O sea, que La experiencia se parte Y no va a evolucionar Igual si no lo tuviera Pues mira, pero Y no, no se lo voy a quitar O sea, el repartir Experiencias se va a quedar ahí Judo Confuso Me cago en la hostia Mira, mira, mira Mira cómo se ha quedado Vale, loquillo 29 Un magnemite Es que me cago en la hostia Es que no sé Si disparo de lodo Puedo hacerle efecto Porque Me ha hecho pistola de agua Vale, soy gilipollas Vale, sí los efectos O sea, que podía haber Podía haber seguido Con Con loquillo Ojo, un fanfi, eh No me interesa Pero Ojo, un rayjo Un rayjo Un don fan Voy a ir a curar Porque Tengo muy tocado A A Kessler Me cago en la hostia Vale, al lío Venga Esta música Mola Y me parece que es de pueblo La Valcalda Si no me equivoco No lo sé Ahora mismo están sonando Un montón de músicas De Pokémon Ruby Bueno, Pokémon Ruby Zafiro Y Esmeralda Obviamente Esas de No sé de qué cueva Creo que Cualquier cueva De Pokémon Ruby Hola Casi me golpeo con la beta Pero Mira Si me he dado golpeado Con la beta Te voy a golpear yo ¿Qué dices? Un gordur ¿Qué dices, loco? Falla encima Trepa roca ¿Qué? De Pokémon Trepa roca ¿Qué? ¿Qué? Bueno, mal que lo duerme El colega Porque si no Está dormido Hay que Venga Me mata Que le estaba clarísimo No fallé Bien Pokémon de tierra Por favor O roca Un aro Bueno A ver Sinceramente Tengo que venir Y tiene que estar Vivo A quererles Porque si no No tengo espora Y si no tengo espora Estoy en la mierda Así que Voy a ir rápidamente De nuevo Y creo que compraré Repelente o algo Ahora mismo Porque me cago en la hostia Bien Un placaje Genial Aunque En realidad No debería Comprar Porque Es interesante Entrenar ¿Sabes? Aparte Que Necesito Y sobre todo Si quiero evolucionar A 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 ver Estos combates No son Obligatorios Pero Lo que pasa Es que Bueno Este no lucha ¿Qué? Ahora no voy a poder Pasar Estaba detonando Dinamita Más adelante No voy a seguir ¿Cómo que no? Perraca Charneca Un Stilix Ojo Esto lo de agua No sé si lo afectará Sí, sí lo afectó Pero no Lo mata Vamos Y lanzarroga falla Y ahora Sí Y me voy a llevar Bastante experiencia Porque un Stilix Da mucha Vamos a ver 609 Ojo Está bien Está muy bien Porque No da 600 Da el doble Lo que pasa Es que como se reparte Pues mira Y esta roca ¿Qué? Esta roca Es una roca sólida Pero un Pokémon Puede romperla Sí, pero ¿Cómo la rompo? Con la polla O sea Sago el rabo Del Pokémon Y le meto Un pollazo Me tengo que salir De aquí De la ruta Y volver a entrar ¿Un abra? Pero Se escapa O sea que Mejor No lo capturo Bueno Que Dejémonos de hacer Parguela Y vamos a pasar Ya A ver Ya me están pidiendo Golpe roca Ojo O sea Voy a necesitar Pokémon Aquí voy a necesitar Golpe roca Así lo digo Ah no Pero por poco O sea Jugando con la perspectiva ¿Sabes? Y Esto es el Capotaz Sí ¿Pero qué? ¿Qué nos va a venir hasta aquí? Aquí no se juega Para qué preocuparme De la luz Si no consigo nada Necesito dinero Y para tenerlo Necesito electricidad Vete de aquí Aviso de bomba 3 2 1 Pumba ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Abalancha! ¿Y me deja ahí el cabrón? ¡Corre! Tenemos que salir de aquí ¿En serio salen Pokémon? O sea No deberían de O sea El creador del hack No debería haber puesto Pokémon Porque Cojones Se ha buggeado eso O sea ¿Habéis visto que Ha entrado y ha salido un huevo de veces? Eso no lo he hecho yo Eso ha sido solo Se ha buggeado o algo Pistola de agua Pistola de agua Nivel 30 Perfecto Y salimos de la cueva Cagando leche Parece que la avalancha ha parado Gracias a los dioses Ha parado Podría haber pasado cualquier cosa Parece descansado Ven a descansar Lo siento He sido temerario Y pude haber causado mucho daño He aprendido mucho con lo ocurrido No es gran cosa Pero toma esto Daño 04 Que es fuerza Si no me equivoco Eh... Sí Permitirá mover grandes piedras Pero necesitan la medalla Vástago Del gimnasio De ciudad tormentosa Para usarla Fuera del combate Eh... La electricidad Debe de haber vuelto A la normalidad Eh... Por favor Dile a Flo Que me perdone Vale Entonces Ya hemos hecho Lo que teníamos que hacer aquí Y ojo que sale Una escena Señor ¿Qué? No molestes Este es Pikachu Se supone Me las arreglé Para averiguar La localización del capataz En Pueblo Germen Sabemos que hay un niño con él Hmm Tened cuidado con el niño Y con el capataz Busca a mi hijo Henry A la orden Vale Pues Ya hemos hecho Lo que teníamos que hacer aquí O sea que ya Podemos volvernos A... A Pueblo Portuario O sea que eso significa Que podemos conseguir ya La siguiente medalla Así que vamos a hablar Con Flo Uy ¿Esta cueva? Aquí no he entrado Eh Pero no hay nada No hay nada Igual más adelante Vale Pueblo Germen Bueno Tenemos que volver ¿Tú me dejarías pasar? No No me deja pasar Vale Pues Vamos a Hablar con Flo Que está aquí arriba Bueno En principio Estaba aquí arriba Cuando hablé con ella La primera vez O sea que Si no está aquí Vale Si está aquí Vamos a ver Holy Flo ¿Qué tal? Dice El nivel de energía Ahora es normal Eh Para ser un muchacho No lo has hecho nada mal Acepto mis gracias Y me da la M-06 Que no sé cuál Golpe roca ¿Golpe roca puede ser? Ahora puedo volver al gimnasio Nos vemos Para allí Para pelear Vale Eh Voy a ver qué es Golpe roca Así Vale Pues No sé de qué Tipo es su gimnasio O sea Pueblo portuario En teoría debería ser De agua ¿No? Pero claro ¿Qué pista me puede dar eso? Ahora igual Hablo con el tío De la entrada Y que me aconseje Por eso he capturado Al Raichu Por si acaso Básicamente por eso Voy a curar A los Pokémon Aunque los tenga curados Pero por si acaso Muero Que no lo creo Que me Que aparezca aquí ¿Dónde está aquí El centro Pokémon? Vale Vaya vuelta más tonta Acabo de dar Pero bueno Vamos a ver Vamos a hablar con el tío Vale Está aquí Bueno el primer ¿Qué dice? ¡Ey! Me acuerdo de ti Mi madre es la de ir al gimnasio Y me dijo que probara Con todos los entrenadores Que pasasen por aquí ¿Luchamos? Pues si no queda más remedio Chicos Habrá que luchar ¿Qué? O sea Tipo fuego Mira Como sea tipo fuego Me corono Así lo digo Como sea tipo fuego El gimnasio Me puedo coronar Vamos La medalla Al éxito Me pongo Porque Loquillo 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 Gigi Croconau Vale No sé de qué No, espérate No sé de qué tipo es Porque Ahora este tiene Otro Pokémon O sea que A ver Rayo A ver cuánto le quita Casi lo mata Carasusto Vale Ataque rápido Imagino y lo matará No No lo mata Otro carasusto Me baja la velocidad Por eso estoy haciendo Ataque rápido Bien Perfecto 918 Y no sube Y ahora un Porygon Bueno Para un Porygon Lo que voy a hacer Bajar O sea dormirlo No sé por qué Me sale O sea Porque este entrenador No tiene nombre O sea Tiene los Los signos de interrogación No sé por qué No le ponen el nombre Pero bueno Rueda fuego Vale No lo mata Otro Rueda fuego Vamos ahí Vamos ahí Agilidad Tengo que dormir otra vez Espora Psicorrayo Cuidado Vale Perfecto Ya está hecho Este combate Bien Muy bien Muy muy bien Pues no sé De qué Será este gimnasio Dice Eres muy fuerte Ya lo sé Mi nombre es Kato Venimos de Yoto Y al llegar Mi madre me dio permiso Para viajar Nos veremos por aquí Ah es de Yoto Vale Pues yo también me voy a ir Porque tengo que curar Joder ¿Dónde iré? Este gimnasio Debes estar haciendo Pokémon aquí Vale pues De Yoto Ojo A Yoto Vamos a ir En este En este juego En este hack Vale ¿Tú qué? Ah que es Veo que ya conoces a Flo Pero sabías Que ya utilizo Pokémon de tipo agua Nada de fuego Vale Muchas gracias por La ayuda Voy a quitarle El Vale O sea Joder Joder Bueno Voy a quitarle Y le voy a dar el repartir A este Vale pues Ahora lo que voy a hacer Es Reventar Caras Un Flashell Vamos a hacerle un rayazo Hace rapidez No me quita mucho Vamos a ver si lo mata De un rayazo Y me corono Perfecto Perfecto O sea No hay más Muy bien Lander Vale otro Flashell Otro rayo Y a tomar por culo Hidropulso Cuidado Cuidado con Hidropulso Porque Aparte de quitar un huevazo Creo que no falla nunca Y encima Te puede ¿Cómo se dice? Te puede Confundir O sea Cuidado Voy a utilizar Una Super poción Porque voy a comprar Antes de enfrentarme a la líder A Flo Porque Tengo el centro comercial al lado Y aparte Parece que tengo dinero Lio O sea que Al lío Vale Rayazo Pimisil Cuidado Creo que Pimisil Te puede Envenenar Mátalo 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 Bien Bien O sea Bien No tengo queja por ahora Con Con este Con Lander Porque está Está luchando bien Está luchando muy bien Porque está matando a todos Los Pokémon de tipo agua Que me están saliendo Por O sea De un golpe O sea que Yeah Un Sidra Nivel Trinto Ojo Cuidado Rayo Mátalo De un golpe Y Madre mía Te pongo aquí Corona de oro Madre mía Madre mía Madre mía Lander Madre mía Lander El capturón Nivel 31 Loquillo Derribo No Pero No le voy a enseñar Derribo Porque no me interesa Claro que no Vale Esto imagino Que habrá que abrirlo Eh Si Y ahora Cruza la piscina Para luchar con Flo O sea que después de ti Ya está Flo Vale Pues Voy a conseguir la medalla Bueno no No lo sé No creo que No creo que vaya a vencer a Flo hoy Porque he visto el tiempo Y que me queda este Y tengo que ir ahora al centro comercial No creo Que aunque este Se los cargue todos de un golpe No No lo sé Poliweer Poliweer La verdad es que La evolución La evolución de Poliweer Poliwrath Mola muchísimo Su Sprite Pero muchísimo Esa cara de Agresividad que tiene Y un Dratini Dratini Y morirá de un golpe Pero vamos a ver No es ni efectivo O sea que Mira Un Daltrueno Vale Vale pues Ahora voy a cambiar A A A Luquillo A ver que lía Disparo No no muere Ojo Vale Disparo No tío Superfusión No cabrón Vale y ahora Otro disparo al lodo Le debería matar Y perfecto O sea perfecto GG Easy peasy Easy peasy Vale Pues así lo digo Así lo veo Y ahí está Flo Pero me tengo que ir a curar Voy a valorar Si lo hago todo en poco tiempo Que no lo creo Porque tengo que ir a comprar Cosas Vale Aquí estás tú Y Voy a comprar ¿Cuántas? Puedo comprar seis Madre mía Qué estafa Es que A ver Si me dan poco de dinero Por lo menos que pongan Las cosas más baratas No sé O que me den El dinero que me Deberían de dar No lo sé Pero bueno Me voy a quedar Justo al lado de Flo Y voy a dejar el episodio aquí Para el siguiente O sea que Ya sabéis Si os está gustando la serie Podéis apoyarla con un like Cualquier comentario se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós